El secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle del Cauca, Pedro Andrés Bravo, presidió en Cartago un encuentro para socializar los programas y proyectos que inicia la gobernación para reactivar la economía. Durante la presentación para la subregión norte en Cartago de la estrategia Valle Responde, a la que asistieron el alcalde Víctor Alfonso Álvarez, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, Sandra Milena Santa, y la gerente administrativa de la zona norte, Marta Lucía Vélez, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, hizo llamado a los alcaldes para que, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, se dé apertura a las actividades comerciales para ir reactivando la economía. Nuestra secretaría está atendiendo a los diferentes municipios para que puedan cumplir las empresas con los protocolos y rápidamente avancemos en la reactivación económica. Nosotros ya no podemos estar sin ingresos. Es una instrucción muy precisa y yo respondo por la reactivación económica de todo un departamento. Le digo a los alcaldes, por favor, empecemos a aperturar. Ya es el momento, ¿sí? Conservando todo el tema de salud, por supuesto. Pero la instrucción es esta. Hablamos centros comerciales, hablamos comercio que está aprobado por el presidente de la República y empecemos a aperturar otros sectores que no estén aprobados, pero que esos municipios no COVID puedan lograrlo. Dentro de los proyectos para la reactivación de la economía también se impulsa la transformación digital necesaria en medio de la pandemia y el acceso a créditos. Segundo, hablamos del tema de transformación digital. Las empresas que no estén hoy en la web, pues son empresas que están obsoletas, tienden a desaparecer. Hay que estar en redes sociales, hay que tener página web, carrito de compras, ¿sí? Para que por favor hagamos frente a las nuevas condiciones de mercado y nuevas alternativas que hay para el nuevo consumidor. El tercer punto que hablamos fue un tema sobre todo de inyectar liquidez a la economía. Ahí estamos hablando de los créditos a través de la línea Valle Responde. 65.100 millones que tenemos para tres subcupos. Uno que es el de los profesionales independientes y los informales. 37% de esos recursos. El segundo es para los microempresarios, ¿sí? Ahí tenemos el 29%. Y el tercero para los pymes, pequeños y medianos empresarios, ese es el 34%. Pueden acceder hasta 20 millones, 100 millones y 500 millones respectivamente. A través de las alcaldías y las cámaras de comercio se va a continuar con la socialización de estas propuestas. Le di un mensaje muy claro a los alcaldes y a los presidentes de cámara. Por favor, socialicemos esto con los diferentes municipios. Hay unas jurisdicciones, Norte del Valle, Cartago, tiene 18 municipios en su jurisdicción. Segundo, el Corazón del Valle, Tuluá, tiene 12 municipios en su jurisdicción. Tercero, Buga, tiene 8 municipios en su jurisdicción. Entonces, que ellos sean los líderes en estas subregiones y se encarguen de multiplicar el mensaje. También se firmó el pacto por la reactivación económica y transformación de la región. ¿Y qué es comprometernos todos? Hemos firmado tres pactos por la reactivación económica y la transformación digital del Valle del Cauca. Por instrucción de la señora gobernadora, nos hemos unido trabajando en equipo, trabajando como una sola fuerza, como lo estamos diciendo, como un Valle invencible que sacamos adelante este departamento y vamos a sacar toda esta reactivación y lo mejor que tenemos los Valle caucanos, porque Valle compra Valle y vamos a sacar todas estas líneas adelante. A partir de la próxima semana se estará dando comienzo al programa Valle Responde, dirigido a profesionales independientes, microempresarios y pequeños y medianos empresarios. Todos los 42 municipios del departamento, señores alcaldes, los invito a que estén atentos porque ya la próxima semana sin falta estamos lanzando ese Valle Responde y quiero verlos participando a todos los municipios. Anticípense, preparen sus empresas, accedan a nuestros servicios y ojalá dejen partidas presupuestales para nosotros desde la gobernación, apoyarlos y multiplicar esos recursos y que todo el departamento tenga una línea de el municipio responde, así como lo hemos venido haciendo. Tuluá Responde, Uga Responde, Cartago Responde, que todos desde Andalucía a Anser Manuevo hasta Jamundí podamos tener líneas de Valle Responde.